Más de 3 años han pasado desde la tercera temporada de Stranger Things Y ahora que la parte 4 ha llegado vamos a ver si realmente el desollador de mentes ha regresado con más cosas extrañas Además esta temporada amenaza con revelar más acerca del pasado de Eleven y de otros niños que también tenían poderes Antes de comenzar recuerda estar suscrito para que no te pierdas de nada Esta temporada 4 se establece en la primavera de 1986 Estamos en Lenora un pueblo alejado de Hawkins en California A donde Joyce, Eleven, Jonathan y Will se mudaron tras los acontecimientos de la temporada 3 para comenzar una nueva vida Todo parecía tranquilo y Eleven aparentemente estaba teniendo una vida normal en este pueblo Pero no porque pronto descubrimos que sus nuevos compañeros le hacen bullying Aquí vamos a conocer a Angela, quien se burla constantemente de ella en clases Por otro lado Will es compañero de Eleven, pero tras los eventos traumáticos que vivió retraído solo le queda observar las burlas a su amiga Por otro lado nos vamos con Maxine quien dejó a Lucas Y tras la muerte de su hermano en la temporada 3 recuerda constantemente este suceso teniendo pesadillas Lo que la volvió alguien aislada, que solo se la pasa escuchando música y quiere olvidarse del mundo Nos vamos a ir con Dustin quien continúa haciendo juegos de nerds con su novia a distancia Ambos se la pasan muy bien hackeando cosas irrelevantes para la historia Por su parte Mike se la pasa recibiendo cartas de Eleven Vamos a volver con Lucas, quien tras ser dejado por Maxine Ingresó al equipo de baloncesto de la escuela de Hawkins para intentar ser popular Pero siempre se la pasa en la banca y nunca juega Como les dije, lo normal en la vida de un estudiante ¿O no? Todo parecía normal, todo parecía tranquilo Pero por fin vamos a comenzar con las cosas extrañas Y es que Maxine en la secundaria de Hawkins ve a una porrista vomitando en el baño Ella es Chrissy Le pide a Max que se largue y la deje sola Tras vomitar pronto empieza a escuchar voces de algo desconocido Las cosas se pondrían más interesantes porque decide dejar la escuela Y sola se lanza a explorar el bosque Donde el paisaje se pone un poco turbio porque en un árbol ve un reloj Del cual salen arañas, viudas negras Pero de repente es despertada de su trance Aquí conocemos a Eddie Monson Un tipo nerd de grado superior que le iba a conseguir un poco de Mari Pero ella le dice que necesita algo más fuerte para relajarse Esto porque internamente quiere calmar estas voces que escucha Y como es la porrista del equipo de baloncesto Él la lleva a su casa Dejándola sola por un momento Pero las cosas se ponen más intensas aquí Porque mientras él va a buscar los hongos Ella empieza a tener visiones donde ve muchas personas muertas También ve a su familia Estas personas tenían una forma espantosa Y le hablaban diciéndole que deseaba la muerte Estos seres al parecer tenían los ojos destrozados Las cosas se pondrían más intensas Porque pronto veríamos como un ser tétrico se acerca a ella Un ser desconocido pero con forma humanoide Mientras en el mundo real Eddie vuelve con ella La encuentra en trance con los ojos parpadeando Como si estuviese en la fase de sueño REM Ahí las luces del lugar empiezan a parpadear Mientras Chrissy en el otro mundo En el mundo del ser oscuro es tomada y levantada la fuerza Lo mismo sucede en el mundo real Solo que sin explicación porque solamente flota Es aquí donde Eddie presencia como se le rompen los huesos a Chrissy sin explicación alguna Quedando perplejo y asustado Escapando del lugar Tras su muerte al día siguiente el pueblo de Hawkins se alborota Mientras tanto Joyce Byers la madre de Will recibe una carta en la cual había una muñeca Esta correspondencia era rusa Por lo que decide llamar a Murray Para preguntarle que podría hacer exactamente Al romper la muñeca Joyce encuentra un mensaje el cual dice que Hopper está vivo Por eso vamos a hacer un flashback al pasado estamos en Rusia Nos vamos a ir con Hopper que al parecer sobrevivió a la explosión en el final de la temporada El fue atrapado por los rusos y estaba siendo torturado para que confese quien es la mujer de la foto Es tanto el maltrato que recibe que lo dejan al borde de la muerte Pero como sobrevive los rusos deciden mandarlo al infierno a trabajar como esclavo Estamos con Eleven quien recibe la visita de Mike por las vacaciones Ella le miente diciéndole que va a fiestas y tiene amigas populares Mientras Will como violinista hace maltercio Se la pasa incómodo todo el rato En esta feria mientras Eleven se la pasaba con Mike Las chicas populares que realmente no eran sus amigas se burlan de ella Haciéndole pasar vergüenza y ensuciándola Al parecer ella les caía mal a todos sus compañeros Esto la hace sentir terriblemente mal Tanto que va a llorar sola Y como ahora no tiene poderes toma un patín y golpea a su agresora llamada Angela La líder de los populares Dejándola sangrando Vamos a regresar a Hawkins donde Nancy la periodista va a investigar la muerte de Chrissy Junto a su compañero Fred, un nerd metiche Nancy llega con el señor Monson Quien cree que la policía y todos están culpando a su sobrino Eddie por la muerte de Chrissy Pero Nancy le pide su versión de la historia Donde el señor nos cuenta que en el pasado hubo un incidente donde hubieron muertes muy similares La persona involucrada es Victor Grail Pero mientras Nancy redactaba esta historia Nos vamos a ir con Fred El nerd de turno quien esperaba al lado del bosque Cuando de repente escucha una voz que lo guía adentro Pronto como Chrissy Él también encuentra un reloj Todo muy extraño A continuación ante él aparecen personas monstruosas El paisaje se pone muy lúgubre Tanto que se asusta intentando escapar Llegando hasta la pista donde ve un auto incendiándose Este accidente él lo vivió en la vida real Pero él había sobrevivido Esto ocurrió hace mucho tiempo Lo que pasa es que este ser maligno Atormenta a las personas con los incidentes que vivieron Por eso él continúa escapando de su tormento Pero pronto llegaría hasta un lugar donde cae a un agujero Las cosas se ponen más lúgubres aquí Porque vemos a un ser con forma humanoide de partículas negras El mismo que asesinó a Chrissy Este ser se acerca a Fred diciéndole que se una a él Vemos como lo eleva en medio de la pista Y le rompe los huesos mandándolo a mejor vida Mientras tanto en el mundo real Nancy le habla a un oficial de policía Para que le ayude a encontrar a su amigo que acaba de desaparecer Vamos a volver con Eddie El chico que vio morir a Chrissy Él recibe la visita de Dustin, Max, Steve y Robin Ellos han llegado para tranquilizarlo Diciéndole que saben que él no la mató Sino que fue algo más Algo desconocido porque es Hawkins El pueblo maldito y hay otro mundo paralelo Vamos a regresar a la casa de Will Donde estaban Mike, Eleven y Jonathan Cuando de repente la policía toca el timbre Solo para arrestar a Eleven por haber golpeado a Angela con un patín Al mismo tiempo Joyce estaba con Murray en el avión camino a Alaska para rescatar a Hopper Lo que pasa es que un soldado ruso ayudará a Hopper a escapar de este lugar donde es un esclavo A cambio de 40 mil dólares Y como el banco le prestó dinero a Joyce ahora están yendo a rescatarlo Pero las cosas extrañas por fin empiezan Y es que en la casa de los Monson El techo empieza a grietarse y nos trasladamos al mundo paralelo Donde este ser extraño empieza a formarse Él puede observar casi a todas las personas de Hawkins Y así escoger sus víctimas Escogiendo al amigo del novio de Chrissy para mandarlo a mejor vida próximamente Mientras Eleven estaba siendo trasladada al centro penitenciario de menores Unos vehículos desconocidos aparecen para rescatarla Aquí volvemos a ver al Dr. Sam Owens Él ha venido a decirle que en Hawkins hay algo malvado que ha regresado Y solo con ella pueden salvar al pueblo Pero como Eleven había perdido sus poderes dice que no puede ayudar Sin embargo Owens le informa que todo este tiempo ha estado creando un programa para que recupere sus poderes Hasta incluso podrían volver más fuertes Por eso Eleven acepta y se va Mientras Mike, Will y Jonathan se quedan en casa resguardados por los oficiales de Owens Estamos con Max quien llega con Dustin y Steve a la escuela en la noche para buscar los documentos de Fred y Chrissy Los chicos que murieron de forma extraña para saber lo que les pasó Max descubre que los síntomas que ellos tuvieron ella también los está teniendo Llegando a la conclusión de que morirá pronto Mientras tanto Robin y Nancy se conocieron Ellas se hacen pasar por psicólogas calificadas Y van a entrevistar a un loco llamado Victor Grill El mismo sujeto del que hablaba el señor Monson Ya que su familia murió tal cual como lo hicieron Chrissy y Fred Este anciano nos cuenta una historia brutal Que en el pasado hace unas cuantas décadas Él había regresado de la guerra y compró una nueva casa para su familia Pero esta casa estaba embrujada Pronto empezarían a aparecer animales muertos de forma extraña Las cosas se pondrían peores Pues de repente un día mientras cenaban su esposa murió Sus hijos quedaron inconscientes y él fue el único sobreviviente Gracias a una melodía que estaba sonando Su canción favorita Recuerden bien esta historia, la historia de Victor Grill Porque es muy importante para dar explicación A todo lo que sucede en esta temporada De aquí nos vamos a ir a Alaska donde Joyce y Murray Llegan con los 40 mil dólares para pagar el rescate de Hopper Aquí conocemos a este ruso quien los recibe y le dan el dinero Mientras Hopper logra escapar de su esclavitud venciendo a un guardia Siendo perseguido y haciendo explotar una cabaña Logrando tomar una moto y escapar en la nieve mientras era disparado por los rusos Todo camino a su libertad Él llega y se resguarda Por fin puede probar un poco de mantequilla de maní Comida real Y acostarse en una auténtica cama Sin embargo el ruso intermediario había traicionado al guardia ruso Que ayudó a Hopper a escapar Delatándolo Sedando a Joyce y a Murray con el té que les dio Y revelándole a los rusos la ubicación de Hopper Por eso vemos que es atrapado y golpeado otra vez Mientras esto pasaba Maxine es llevada a la tumba de su difunto hermano Por Lucas, Dustin y Steve Ella va a decirle algunas palabras cuando de repente Está en el otro mundo Donde este ser siniestro se revela en forma de su hermano Pronto se revela tal cual es Él le dice que su momento ha llegado Mientras en el mundo de los vivos Steve, Dustin y Lucas intentan ayudarla Pero ella ha entrado en trance y se eleva Como saben que pronto morirá Dustin se comunica con Robin y Nancy Preguntándole si averiguaron como podrían salvarla Ellas le dicen que le hagan escuchar su canción favorita Es así que Maxine en el mundo tétrico Escucha la melodía Logrando escapar de este mundo apocalíptico Despertando en el mundo de los vivos Vamos a volver a la casa de Will donde pronto El ejército llega y empieza a disparar a los chicos Estos militares han venido en busca de 11 Los guardias de Owen intentan defender a los chicos Pero uno cae El otro guardia se carga a unos cuantos Pero también es herido Así que junto a los chicos escapan en una minivan Sin embargo continúan siendo perseguidos Por lo que salen de la carretera Al mismo tiempo Eleven es llevada por Owen Hasta una base ultra secreta en Nevada Donde descienden cientos y cientos de metros bajo tierra En este lugar habían muchos científicos Pero por fin más cosas extrañas suceden Porque en este centro de experimentación Se encontraba el Dr. Brenner Este doctor que experimentó con ella cuando era niña Brenner al parecer había muerto en una temporada anterior Cuando había sido atacado por un monstruo de la otra dimensión Pero no Él de alguna forma extraña sobrevivió Aunque con cicatrices en su cara Obviamente Eleven al verlo sale corriendo Pero es atrapada por unos guardias y sedada Tras esto entra en una especie de sueño Donde la vemos conectada en una cápsula En estos sueños ella recuerda su infancia Mientras esto pasaba Dustin, Steve, Robin, Nancy, Lucas y Maxi Se dirigen a la casa embrujada del viejo Victor Grill En busca de respuestas Donde las luces empiezan a parpadear Estas los llevan hasta el ático de la tétrica casa Al mismo tiempo Eddie Monson El chico que estaba siendo inculpado por la muerte de Chrissy Se había refugiado en una cabaña con ayuda de Dustin Pero decide escapar en un bote por el lago Porque el novio bravucón de Chrissy lo venía persiguiendo para golpearlo Porque cree que en realidad él fue quien la mató Pero más cosas extrañas suceden aquí Porque vemos como su amigo el que lo ayudaba Es levantado y asesinado delante de él y Eddie en medio del agua Quedando ambos totalmente asustados Vamos a regresar con Eleven quien continúa tratando de recuperar sus poderes Aquí vamos a viajar al pasado en sus recuerdos Donde descubrimos más niños que eran entrenados junto a Eleven Aquí descubrimos algo brutal Estos niños tenían los mismos poderes de 11 Solo que con diferentes intensidades Aquí conocemos a Número 2 Un chico mayor que le agredía física y mentalmente Ella al parecer liberó su poder asesinándolos a todos Esto ocurrió hace mucho tiempo cuando era niña Cuando colapsa el Dr. Brenner la despierta Diciéndole que en el suceso de la temporada 3 Ella sufrió una embolia cerebral Lo que provocó olvide cómo usa sus poderes Tal cual como las personas cuando tienen alguna especie de parálisis Y olvidan mover alguna parte de su cuerpo Que olvidó cómo usar sus poderes Y por eso puede volver a recordar cómo usarlos Pero Eleven decide correr Y cuando va a ser atrapada Es capaz de alejar a los guardias con sus poderes Así que decide regresar a la experimentación para recuperarlos por completo Vamos a regresar con el grupo de Dustin Donde los chicos suben a un bote en medio del lago En búsqueda de un portal Que conecte al otro mundo Porque en este lugar había muerto el chico Así que podría ser una conexión al otro mundo Steve se lanza encontrando en el fondo un agujero con un portal Pero un tentáculo lo jala a ese mundo Por eso Robin, Eddie y Nancy se lanzan al agua En el otro mundo Steve estaba siendo consumido por criaturas parecidas a murciélagos Pero es salvado por sus amigos En este mundo todo es lúgubre Pronto descubrimos que este lugar está atrasado dos años en el tiempo Ellos van en búsqueda de un portal para regresar Así que deciden ir a otra zona donde hubo un asesinato por parte de este ser Es decir, la casa de Eddie Monson Mientras tanto, en el mundo principal Dustin empieza a ver luces prenderse y apagarse Siguiendo el rastro llega hasta la casa de Eddie Donde por fin la conexión entre mundos se hace evidente Pues la grieta que vimos casi al inicio se ha abierto Creando una especie de puerta de un mundo a otro Dustin quiere ayudar a cruzar a sus amigos Vemos primero cruzar a Robin y luego a Eddie Cuando Nancy estaba cruzando tiene una visión de este ser Entrando en trance y siendo transportada a otro lugar Aquí aparentemente su muerte se aproxima Por otro lado vamos a cerrar el arco de Jim Hopper por el momento Él tras ser delatado y atrapado es enviado a una prisión rusa de máxima seguridad Junto a su amigo el ruso, el guardia que fue descubierto Aquí ambos son tratados como basura Y luego de ser golpeados brutalmente Son enviados con una criatura de la otra dimensión Una criatura del demogorgón de la temporada 3 Con la que los rusos experimentaban Este monstruo necesitaría alimento Así es que lo vemos devorarse a algunos presos Sin embargo Hopper recuerda que el fuego asustaba a estas criaturas Por eso prende una lanza para ahuyentar a la bestia Al mismo tiempo Murray y Joyce se infiltran a la prisión rusa Donde Murray se hace pasar por el secuestrador de estadounidenses Porque pasa que este ruso traicionero cuando los estaba llevando en el avión Fue golpeado por Murray que ahora es cinta negra en karate Así le quitaron el control y ahora a este ruso lo harán pasar como estadounidense junto a Joyce Aquí por fin pueden ver a Hopper después de mucho tiempo Luchando contra esta bestia Así que Murray como sabe ruso a nivel nativo Amenaza a este oficial de la prisión Logran cerrar la puerta dejando a la bestia afuera salvando a Hopper Quien después de mucho tiempo se reencuentra con ellos Por fin puede abrazar a Joyce y sentirse tranquilo Aquí prepárense porque vamos a ver lo más revelador de la temporada Nos vamos a ir al pasado de Eleven Donde vamos a conocer a 001 Un chico que también fue estudiado por el Dr. Brenner Él había convivido con Eleven en el mismo laboratorio Este chico fue el primer niño de todos que presentó estos poderes Así que junto al Dr. Brenner ayudaba a entrenar a los otros niños Él se convirtió en el asistente de Brenner Después cuando llegó Eleven Número 1 aparentemente descubrió su potencial Haciéndole creer que él era uno de los pocos amigos que tenía en las instalaciones Esto no fue tan difícil ya que Número 2 y otros niños con poderes la intimidaban constantemente Todo daría un giro inesperado para Eleven Cuando Número 1 le revelaría que el Dr. Brenner tenía planes de matarla Incitándola a escapar Pero cuando iban a salir Número 1 le revelaría que tenía un chip con el cual lo iban a rastrear Así que Eleven se lo quitó Para que así no escape sola sino él la acompañe Pero ya era demasiado tarde pues los guardias los habían descubierto Sin embargo sin el chip ahora Número 1 había recuperado sus poderes Tras esto se enfureció matando a guardias, enfermeras y a varios otros sujetos de prueba Aquí Número 1 intenta convencer a Eleven de unirse a su causa Nos cuenta su historia Él realmente fue conocido como Henry Krill El hijo de Victor Krill Tras la guerra Henry se mudó a Hawkins con sus padres Victor y Virginia Además de su hermana Alice Su primer mes en su nuevo hogar fue feliz Pero las cosas comenzaron a empeorar Cadáveres de animales muertos que él mismo mataba Comenzaron a aparecer alrededor de la casa Alice, Virginia y Victor comenzaron a tener visiones horribles uno por uno Todo esto provocado por Henry Virginia finalmente fue asesinada exactamente de la misma forma Que este ser oscuro del mundo opuesto al que los niños llaman Begna Mataría a sus víctimas en el futuro Mientras Victor Krill estaba atrapado en una de sus visiones Alice fue asesinada Él había pensado que Henry también había muerto Que todo fue obra de un demonio Pero realmente quien estaba detrás era el pequeño Henry Sin embargo las autoridades concluyeron que Victor Krill cometió los asesinatos Enviándolo al manicomio Penhards Donde Victor se cortaría los ojos Sin embargo Henry continuaría con vida Tras verse fascinado por las viudas negras Henry encontraría un nuevo propósito en su vida Llegando a considerar las reglas humanas como una barrera Así que decidió acabar con ella Obviamente sus poderes lo ayudaron con esto Y Leven al darse cuenta de lo que había desatado en el mundo No quiere unirse a él Y la vemos luchar contra número uno Ambos eran casi igual de poderosos Aún así la pequeña logró derrotarlo Intentando desintegrarlo Abrió una puerta al otro mundo Enviando a número uno a este lugar Donde él entraría en contacto con el desviador de mentes Transformándose en Bekna Este demonio que aterrorizó a todos esta temporada Mientras esto pasaba El Dr. Brenner estaba con número diez Quien gracias a sus habilidades telepáticas Pudo ver que los niños de las otras habitaciones habían muerto Así que Brenner intenta salir por la puerta Pero es golpeado perdiendo la conciencia Cuando despierta se percata de la presencia de Eleven Quien lucía ensangrentada Ya que justo en ese momento Terminaba de enviar a número uno al mundo paralelo Porque vemos la grieta en la pared y el espejo roto Dejándonos claro que realmente El villano de esta temporada Era un niño con poderes Que terminó en el mundo del desviador de mentes Así termina Stranger Things temporada 4 volumen 1 Si te gustó asegúrate de estar suscrito Para que no te pierdas del próximo que lo sacamos Apenas se estrene Sin más Esto fue todo por mi parte Nos vemos en la próxima Adiós y un beso a todos